Poema, Vuelta a la Patria Primera parte Tierra, tierra, grita en la prorora el navegante Y confusa y distante, una línea indecisa Entre brumas y ondas se divisa Poco a poco, del seno destacando, se va del horizonte Sobre el éter sereno, la cumbra azul de un monte Y así, como el bajer se va acercando Va extendiéndose el cerro Y unas formas extrañas va tomando Formas que he visto cuando soñaba con la dicha en mi destierro Y a la vista columbra, las riberas bordadas de palmeras Y una brisa cargada con la esencia de violetas silvestres Y azares, en mi memoria alumbra el recuerdo feliz de mi inocencia Cuando pobre de años y pesare Y rico de ilusiones y alegría Bajo las palmas retosar solía Oyendo el arrullar de las palomas Bebiendo luz y respirando aromas Hay algo en esos rayos brilladores Que juegan por la atmósfera azulada Que me hablan de ternuras Y de amores de una dicha pasada Y el viento al suspirar entre las cuerdas Parece que me dice ¿No te acuerdas? Ese cielo, ese mar, esos cocales Ese monte que dora el sol de las regiones tropicales Luz, luz, luz al fin Los reconozco ahora Son ellos Son los mismos de mi infancia Y esas playas que al sol del mediodía brillan a la distancia Oh, inefable alegría Son las riberas de la patria mía Ya muerde el fondo de la mar hirviente Del ancla al ferro diente Ya se acercan los botes desplegando Al aire puro y blando La enseña tricolor del pueblo mío A tierra, a tierra, a tierra Oh, la emoción me ahoga Oh, se adueña de mí el desvarío Llevado en alas de mi ardiente aelo Me lanzo, presuroso, al barquichuelo Que a las riberas del hogar me invita Todo es grata armonía Los suspiros De la onda de zafir que remo agita De las marinas aves Los caprichosos giros Y las notas suaves Y el timbre lisonjero Y la magia que toma Hasta en labios del tosco marinero El dulce son de mi nativo idioma Volá, volá veloces, hongos, aves y voces Volá, volá veloces, hongos, aves y voces Decirle que en mi aelo En mi delirio Por llegar a la orilla El pecho siente Dulcísimo martirio Decirle en fin Que mientras estuve ausente Ni un día Ni un instante El ha olvidado Y llevarle este beso Que os confío Tributo alentado Que desde el fondo De mi ser le envío Que desde el fondo De mi ser le envío Boga, boga, remero Así Llegamos Oh emoción Hasta ahora no sentida Ya piso el santo suelo En que probamos El almíbar primero de la vida Traje ese monte azul Cuya alta cumbre Lanza Reto de orgullo A los zafir de los cielos Está El pueblo gentil Donde al arrullo Del maternal amor Rasgué Los velos Que me ocultaban La primera lumbre En marcha En marcha Postillón Agita el látigo Inclemente En más andar El carro diligente Por la orilla del mar Se precipita No hay peña Ni encenada Que en mi mente No venga Despertar Una memoria Ni hay ola Que en la arena Humedecida No escriba Con espuma Alguna historia De los alegres Tiempos De mi vida Todo me habla De sueños Y cantares De paz De amor Y de tranquilos Bienes Y el aura Fugitiva De los mares Que viene Leda Acariciar Mis sienes Me susurra Al oído Con misterioso Acento Bienvenido Allá van Los humildes Pescadores Las redes A tender Sobre la arena Dichosos Que no sienten Los dolores Ni la punzante Pena De los que Lejos de la patria Lloran Infelices Que ignoran La insondable Alegría De los que Triste del hogar Se fueron Y luego Ansiosos Al hogar Volvieron Son los mismos Que un día Siendo niño Miraba yo En la playa Pensando En mi inocencia Que era la humana ciencia La ciencia De pescar Con la atarraya Bien os recuerdo Humildes pescadores Aunque no a mi Vosotros Que en la ausencia Los años Me han cambiado Y los dolores Ya ocultándose Va tras un recodo Que hace el camino El mar Hasta que todo Al fin Desaparece Hasta que todo Al fin Desaparece Ya no hay más Que montañas Y horizontes Y el pecho Se estremece Al respirar Cargados recuerdos El aire puro De los patrios Montes De los frescos Y límpidos Raudales El murmurio Apacible De mis canoras Aves tropicales El melodioso Trino Que resbala Por las ondas Del éter invisible Los perfumados Hálitos Que sala El caliz Aureo Y blando De las humildes Flores del barranco Todo a soñar Con vida Y con suave Empeño Se apodera Del alma Enternecida La indefinible Vaguedad De un sueño De un sueño Y rueda El coche Y detrás De él Las horas Deslízanse Ligeras Sin yo sentir Que el pensamiento Mío Viaja por el país De las quimeras Y solo hallan Mis ojos Sin mirada Los incoloros Senos Del vacío De pronto Al descender De un hondonado Caracas Allí está Dice la Údiga Y súbito El espíritu Despierta Ante la dicha Cierta De ver La tierra Amiga Caracas Allí está Sus techos Rojos Su blanca Torre Sus azules Lomas Y sus bandas De tímidas Palomas Hacen nublar De lágrimas Mis ojos Caracas Allí está Verla tendida A las faldas De labio empinada O darisca rendida A los pies De su Tanto Hay fiesta En el espacio Y la campina Fiesta de paz Y el mar Acarician Los vientos La montaña Del bosque Los alados Trovadores Su dulce Canturía Dejan oír En el amado Humbrío Los menudos Insectos En las flores A los dorados Pistinos Se abrazan Besa el aura Amorosa Al manso Guaire Que con los rayos De la luz Se enlazan Los impalpables Átomos Del aire Apura Apura Postillón Agita El látivo Inclemente Al hogar Al hogar Que ya palpita Por él Mi corazón Más No Detente Oh infinita Aflicción Oh desdichado De mí Que en mi soñar Hube olvidado Que ya no Tengo hogar Para Crochero Tomemos Cada cual Nuestro camino Tú Al techo Lisonjero Donde te aguarda La madre El ser divino Que es de la vida Centro Y alegría Y yo Yo al cementerio Donde tengo la mía Oh insondable misterio Que trueca el gozo Son lágrimas ardientes En donde Estás Señor Esa Tu santa Infinita Bonidad Que así Consciente Junto a tanto Placer Estés Tanta Ya no hay fiesta En los aires Ya no alegra La luz Que el campo Duero Ya no hay Sino la negra Peina cruel Que el pecho Me demora Valor Firmeza Corazón No brotes Tu llanto A vos No lo agotes Que mucho Que sufrir A un falso Ya no lejos Resaltan De la llanura Sobre el verde Mando La ciudad De las tumbas Y el llanto La ciudad De las tumbas Ya piso Los callados Umbrales De la muerte Los callados Umbrales De la muerte Del angélico Ser Que la alma Llora Ven Del razon Divierte Tus lágrimas Ahora Divierte Tus lágrimas Ahora Divierte Divierte Tus lágrimas Ahora Divierte Tus lágrimas Ahora Poema Vuelta a la patria Primera patria Autor Juan Antonio Pérez Bonaldi Voz Epoy Epoy En Municipio Cabezal Del estado bolivariano Del Miranda Venezuela Venezuela Julio 13 H dot com Oh imer Un Mario La Conc hoş Amén. Amén. Amén.